Hay cosas que no se pueden decir, pero se pueden repetir Solo quieres que te diga cosas, que te hagan sentir la más hermosa Y solo quiero llevarte, a otro lugar aparte Llevamos tiempo planeando el momento, no te hagas la loca, llegó tu tiempo Ya deja de engañarte, es difícil negarte Para hacerte mía, 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 mía Para hacerte mía, 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 mía Para hacerte mía, para hacerte mía Para hacerte mía, 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 mía Que Dios me perdone, que me falte respeto con el tintero Pintaré tu cuerpo, si tú estás de acuerdo Tú me miras, yo te miro Carnívoros, cruzaron sus caminos Que se prende el cenicero, que ella compra mujer Se pone en posición, comienza la acción Esta es la situación, que me causa sensación Sin obvición, trae el amor, llegará a la estación De satisfacción, llegará el hogar, solo conmigo Que el mundo lo sepa, que para ti estoy yo Bebé, me encanta tu skill Te mueves como reptil Ese booty te voy a partir Acabar y de nuevo repetir Espero que estés preparada Activa para la jugada La ropa entera no hace falta Pero sí quiero que estés maquillada Ponte los tacones, vestido corto Cabello suelto que es bien perfumada Así quiero verte, antes de comerte Y antes que acabe mojada Solo quieres que te diga cosas Que te haga sentir la más hermosa Quiero mostrarte mi arte Vámonos solas aparte Llevamos tiempo planeando el momento No te hagas la loca, llegó tu tiempo Ya deja de engañarte Es difícil negarte Yo no quiero el respeto, faltarte Pero nos vimos y quiero secuestrarte Para ser de mí, de noche y de día Y por la madrugada ser tu única compañía Quiero acariciar tu piel con pétalos de rosa Sentir como tu piel y la mía se rosa Una unión perfecta, ya te lo imaginas Tú la vi en mis labios, ves que así combina Si no te gusta a mi modo, hagámoslo a la tuya Mi cama es toda tuya, deja que todo fluya Las cuatro esquinas de mi cama, explórala si quieres Pero yo cuando empiece, no me digas que La mía como un trago de moe, suave y rica pa' moverte La acción empieza después de las siete Intensa cuando a mi cama la llevo Luego de desnudarnos, dice que al cielo la elevo Hermosos son tus ojos, tan azules como el cielo Pero dura pa' no hay cuatro, sin dudarlo te halo el pelo JK, score y huela al de los Faders Sony Daniel Solo quieres que te diga cosas Que te hagan sentir la más hermosa Y solo quiero llevarte A otro lugar aparte Llevamos tiempo planeando el momento No te hagas la loca, llegó tu tiempo Ya deja de engañarte Es difícil negarte Para hacerte mía Mía, mía, mía Para hacerte mía Mía, mía, mía Para hacerte mía Para hacerte mía Para hacerte mía Mía, mía, mía Mía, mía Mía, mía, mía Mía, mía, mía Mía, 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 mía